Levítico 23 El mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de Yahvé. 6 El quince de este mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor de Yahvé. Durante siete días comeréis panes ácimos. 7 El día primero tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. 8 Ofreceréis durante siete días manjares abrazados a Yahvé. El séptimo día celebraréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. 9 Habló Yahvé a Moisés, diciendo. 10 Habla a los israelitas y diles. Cuando, después de entrar en la tierra que yo os doy, seguéis allí sumiés, llevaréis una gavilla, como primicias de vuestra cosecha, al sacerdote. 11 Que meserá la gavilla delante de Yahvé, para alcanzaros su favor. El día siguiente al sábado la meserá el sacerdote. 12 Ese mismo día en que mesieres la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, como holocausto a Yahvé. 13 Junto con su oblación de dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Su libación de vino será un cuarto de sextario. 14 No comeréis pan ni grano tostado ni grano tierno hasta ese mismo día, hasta traer la ofrenda de vuestro Dios. 14 Decreto perpetuo será este de generación en generación donde quiera que habitéis. 15 Contaréis siete semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mesida. 16 Hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis cincuenta días y entonces ofreceréis a Yahvé una oblación nueva. 17 Llevaréis de vuestras casas como ofrenda mesida dos panes, hechos con dos décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para Yahvé. 18 Juntamente con el pan ofreceréis a Yahvé siete corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos carneros. Serán el holocausto para Yahvé además de su ofrenda y sus libaciones, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 19 19 Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. 20 El sacerdote los meserá como ofrenda ante Yahvé, juntamente con el pan de las primicias y con los dos corderos. 20 Serán consagrados a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. 21 Ese mismo día convocaréis una reunión sagrada. 20 La celebraréis y no haréis ningún trabajo servil. 21 Decreto perpetuo será este de generación en generación dondequiera que habitéis. 22 Cuando cosechéis la miez de vuestra tierra, no sigues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu miez. 22 Los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, vuestro Dios. 23 Habló Yahvé a Moisés, diciendo. 24 Habla a los israelitas y diles. 25 En el mes séptimo, el primer día del mes será para vosotros de gran descanso, una fiesta conmemorativa con clamor de trompetas, una reunión sagrada. 25 No haréis ningún trabajo servil y ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. 26 Habló Yahvé a Moisés, diciendo. 27 Además el día décimo de este séptimo mes será el día de la expiación, en el cual tendréis reunión sagrada. 28 Ayunaréis y ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. 28 No haréis en ese mismo día ningún trabajo, pues es el día de expiación, en el que se ha de hacer la expiación por vosotros delante de Yahvé, vuestro Dios. 29 El que no ayune ese día será exterminado de entre su pueblo. 30 Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo haré crecer de en medio de su pueblo. 31 No haréis, pues, trabajo alguno. Es decreto perpetuo, de generación en generación, dondequiera que habitéis. 32 Será para vosotros día de descanso completo y ayunaréis. El día nueve del mes, por la tarde, de tarde a tarde, guardaréis descanso. 33 Habló Yahvé a Moisés, diciendo. 34 Habla a los israelitas y diles. El día 15 de ese séptimo mes, celebraréis durante siete días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. 35 El día primero, habrá reunión sagrada y no haréis trabajo servil alguno. 36 Durante siete días, ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. El día octavo, tendréis reunión sagrada y ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. 37 Habrá asamblea solemne. No haréis trabajo servil alguno. 37 Estas son las solemnidades de Yahvé en las que habéis de convocar reunión sagrada para ofrecer manjares abrazados a Yahvé. 38 Holocaustos y oblaciones, víctimas y libaciones, cada cosa en su día. 38 Sin contar los sábados de Yahvé, sin contar vuestros dones, sin contar todos vuestros votos, sin contar todas vuestras oblaciones voluntarias, las que ofrezcáis a Yahvé. 39 El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebraréis la fiesta en honor de Yahvé durante siete días. 40 El primer día será de descanso completo e igualmente el octavo. 40 El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y os alegraréis en la presencia de Yahvé, vuestro Dios, por espacio de siete días. 41 Celebraréis fiesta en honor de Yahvé durante siete días cada año. Será decreto perpetuo de generación en generación. En el séptimo mes la celebraréis. 42 Durante siete días habitaréis en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas. 43 Para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. 44 Moisés promulgó las solemnidades de Yahvé a los israelitas. 45 Amén.